¿Qué pasó? Nada, que me sacaron un 3 en química, boluda. Ya no sé qué hacer. Con esta materia ya no sé qué hacer. No puedo, no sé. No puedo. Encima, mis viejos que son unos densos de vida, que me van a matar ahora. No sé, me van a echar de mi casa. Ya no entiendo nada. ¿Cuánto te sacas? No sé cómo estudiarlo. Me rindo, boluda. No me sale. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de cómo cagarte en lo que dicen los demás. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar otro ejemplo. Acá tenés tu reacción química. ¡Uy, la puta! El fogón diseñado en el colegio. ¡Uy, la puta! ¿Qué pasó, boluda? No sé, a ver. Hay un desodorante. Un desodorante. ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hicieron? Juaní, ¿qué onda vos? ¿Te gustan las mujeres? ¿Los hombres? Las mujeres. ¿De una? ¿Vos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chicos. Me parece que ya estoy. ¿Sabés qué? Me encanta tu campera. Yo quería una como esta y me compré esta, pero no encontré. Ah, miren. Sí. Como que todo lo rotito acá es como que la temporada pasada no hubo más. ¿Y rompenas? No, no, no. Eso es para quilombo. Ya lo hice una vez con un jean. Terminó en cualquiera. ¿Qué onda esta pida de Amparo? Medio rara, ¿no? El interrogatorio dice que no hizo la fiesta, ¿viste? Raro. Bueno, estoy acostumbrada igual a los interrogatorios. Sí, no, qué sé yo. Pero, como que se hace la buena onda, pero, no sé, nos miraba como si fuéramos un experimento. Igual yo le contesté cualquiera. O sea, no sé si me gustan las chicas, los chicos, qué sé yo. Pero, pero nada, me pareció rara la pregunta de mi vida. ¿Qué se meten? ¿Quién es la segunda vez que la vemos? Red desubicada, no sé. Me molestó como la pregunta, ¿viste? Sí, obvio, mi amor, que te podés quedar solo si la llamás a tu mamá para decirle que estás bien. No, que, que se curta. Bueno, está bien, yo entiendo que estés enojada, pero este tipo de castigo no sirve para nada. Viste que tu mamá es como un poquito nerviosa, así, alterada, es capaz de llamar a la policía, armar un bolonquibárbaro, y me metés en un kilo, mami, también. ¿Entendés? Llamala. Mamá, estoy bien, papá, papá, la dejas tranquila y listo. Dale. Está bien. Sí, está bien, mamá. Está bien, mami, escuchame. Así es falte. Bueno. Ahí está, dale, tranquila. Hola. Estoy, estoy bien. Mamá, mamá. Mamá, ¿podés dejar de gritarme? Te acabo, te acabo de llamar, ¿podés no gritarme? Afuera te llamo, ¿me gritás? ¿Qué? Mamá, me grita, no puedo. Vos tranquila, tratá de que te escuche. Hola. Sos una loca de mierda, mamá. Date la mierda. No, mi amor, no. No, no, es que... No, no, así no, así no era. Pero bueno, no importa, ya te escucho. ¿Qué? No puedo, no puedo. ¿Qué es esto? Es rarísimo. Es como un avatar. Es como que tenés una vida paralela acá. No, 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 no es mío el perfil este. Está bueno igual. Así en la web no tengo una second life. Se llama second life esto. En la web no. Pero que va por la vida disfrazada de anime. Esos como los que hacen eso y tienen juntadas. No, no, yo no. Ah. Se llama cosplay y eso también. Está bueno igual lo de... Me parece un mundo interesante. Que se animen así a disfrazarse. Pero para hacerlo vos? Qué sé yo, no, no, no. No me coparía. Ah, porque no sé. Lo coparía, pero... No, se disfrazan, se llenan toda la cara con maquillaje, se tapan toda la cara. Vos, justo vos te vas a tapar que sos hermosa. La ventana. ¿Qué? No, que... Que el... No, no cierra la ventana. No, por ahí tendrías que tener una frazada. Te voy a buscar... ¿Te enfrió? No, no, no. No, digo para cuando quieras dormir. No sé, te dejo el cuarto y cuando quieras dormir decime... ¿Te vas? Sí, sí, así no estás tan incómoda. Me voy a dormir con mi vieja. No, no, Juani, es tu cuarto. Quédate, a mí no me incomoda. De verdad.